Tuvimos baile con los tequis, Cris. Con los tequis, el carnaval de Tilcara que se instaló aquí en Altagracia. Faltaba harina, faltaba desenterrar el diablo del carnaval y empezar a bailar, ¿no, Toqui? Y la noche que estuvo Lucio Rojas, que era noche de peña, fue una locura, realmente. Qué manera de bailar, revoler el poncho. Qué lindo, y ni hablar de Abel Pinto, que lo tuvimos aquí. Qué bien, Abel. Y Luciano Pereira. Luciano Pereira. Muchísima gente, además entró, miles y más de 30 mil personas entraron cada uno de esos dos días. Fue impresionante. Exactamente, y hoy enseguida nos preparamos, siempre digo que es un espectáculo para los más pequeños que termina cautivándonos a los mayores. A los mayores, totalmente. Sí, sí, los papis quedan igual de embelezados que los niños. ¿Lo viste ya? ¿Lo viste? Todavía no lo he visto. No, yo también quiero verlo. Pero he visto a sus bandas, a sus músicos allí. No he visto. Ya está acá. No, pero no lo vimos, queremos verlo. A no ser que esté sin maquillaje y no me haya dado cuenta. Se está preparando, por supuesto, porque vos viste cómo es él. Tiene que venir todo luqueado y preparado. Mirá aquel caballerito que aplaude con sombrero amarillo. Un mini piñoncito tenemos allá. ¿Cómo se llamará ese mini piñón que está ahí? Hola, hola. Hola, lindo. No tenemos carteles esta noche para ver de dónde nos han venido a visitar. Vamos para acá, a ver. Están con los gorritos, con los muñecos. Y sí, porque es el payaso número uno desde hace tantos años. Acá mirá una reina. Mirá, yo quiero mi piñoncito. Que levanten las manos, a ver, que levanten las manos los que vinieron a ver a piñón. Coqui, pregunta vos. A ver, ¿quiénes vinieron a ver a piñón? Bien, bien, arriba esas manos de todos. ¿Cuántos niños con sus papis? Señor Baqué, bienvenido, amigo. Gracias por estar todas las noches ahí. Allá, mirá, mirá, allá, allá, allá al final. Hola, allá al fondo, por supuesto, estamos mirando a todos. Vengan, acérquense, vengan todos, vengan todos, que ya sube. En minutos nada más. En minutos. ¿Sabrán bailar el chuchuá, chuchuá, chuchuá? Sí, sí, lo hacen. A ver, Coqui. Ahí está, mirá. Sí, lo saben. Mirá que no. Amigo Alfonso, ¿cómo le va? Puños arriba. No me acuerdo cómo sigue. Yo tampoco, el chuchuá me acuerdo. Es que nos falta más niñez a nosotros, Coqui. Bien, se piñón. Somos muy grandes. Con lo que cuesta lavarse los dientes, se piñón. Y te enseña, piñón. Cuando yo era chica no estaba, piñón. Si no, ¿sabés qué? Era más fácil lavarse los dientes. Y además un genio porque desde Córdoba cautivó a todo el país. Te pasó como a vos, Coqui. Eso sí, nos hizo quedar tan bien en toda la Argentina. Realmente todo el país, Córdoba representada por él. Ah, bueno, sí. Dos cordobeses, Piñón, Lecoqui. Qué bien. Como varios. Qué bien. ¿De dónde vendrá la gente hoy? No hay carteles. Qué lástima. Vos sabés que les iba a contar que hace muchos, muchos años tenía un programa infantil y lo entrevisté. Y le pregunté qué era antes de ser payaso. ¿Qué te dijo? Me contestó que no fui antes de ser payaso. Me contó todas las cosas que había hecho y me dijo que en todo eso era un poco payaso. Y así es como surge. Habrá sido mozo. De todo era. Imagínate, a Piñón de mozo. Un divertido total. Claro, que te atienda él, que te lleve el café, pero le pagás lo que quieras. Gente de Córdoba. ¿Dónde está la gente de Córdoba capital? Brazos arriba. Mirá. Acá. Allá. Allá también. ¿De dónde? Gente de Altagracia. Ah, muchos locales. A ver, Río Tercero. Habla alguien de allá. Mirá. 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 Mirá allá. Río Cuarto. Río Segundo. Que lo tenemos también. Allá. Mirá, estoy bajo. Más cerquita de la Bolsa, de Anizacate. De todas partes. Y de alguna otra provincia seguramente hay, obviamente. De Buenos Aires. Allá, verá. Mucha gente que está vacacionando aquí en Altagracia. Esta ciudad tan maravillosa. Y la idea es de invitarlos a que vengan, a que conozcan nuestra ciudad, a que conozcan toda la cultura, todos los museos, la estancia Patrimonio de la Humanidad, el casco histórico. Hay tanto para recorrer y para conocer en esta maravillosa ciudad. Que es cultura viva, señor Intendente. Altagracia es cultura viva, dice el doctor Facundo Torres, en esta diversidad cultural que tiene esta ciudad. Tenemos una gran cantidad de museos. La mayor cantidad de museos por habitante. ¿En Córdoba o en la Argentina? En la Argentina. Conozcan los museos que tiene Altagracia. Descúbranla. Y no nos olvidemos de la oferta gastronómica, que es la que más me interesa a mí. Se come rico en la ciudad. ¿Ha probado de algún país especial usted? Todavía no he podido salir. Hoy espero en algún momentito poder ir a dar una vuelta. Todavía no, porque estuvimos acá trabajando, pero vamos a recorrer. Hoy salimos. Hoy es el día. Hoy salimos a probar de Perú, de Japón, de Alemania, de Italia. Vamos a aprovechar para decir, porque a mí me lo preguntaron mucho, me lo preguntaban por las redes, me decían, hubo el año pasado, había más lugar para estacionar. Claro, porque ahora están haciendo un polideportivo espectacular, con muchísimas obras. Y eso es lo que ven todo alrededor. Va a ser el segundo más importante de Córdoba. ¿Qué pasó? Se están preparando los efectos de Piñón. ¿Está por acá? Me asusté. Queremos verlo. Ahí está, ya está. Y debe estar acá. A ver si se ve ya. Yo me voy a quedar a bailar con él. No sé, Coqui, vos qué pensás. Ay, qué lindo. ¿Quién vino a verlo a Piñón? ¿Ustedes vinieron a verlo a Piñón? ¿Sí? A ver, hoy cada vez más niños. Allá, allá, allá. Mirá allá al fondo. Mirá la belleza de remera negra que me saluda con las dos manos. Así que bonitos ojos que tenés desde acá. A ver, levanten los piñoncitos, los que tengan muñequitos, sombreritos. Mirá todos los piñoncitos. Mirá, Vivi. Yo quiero un piñoncito. Te compro uno. Sí, ahora me compras un piñoncito. Quiero pedirles algo. Le dan un aplauso a mi compañera Coqui Ramírez, que es una genia. Le dan un aplauso a Coqui, que es la primera vez que vino a conducir la fiesta y estuvo brillante, Coqui. Muchas gracias. Genia. Ahí te aplaude el intendente también, te aplaude el público, te aplaude yo. Gracias por convocarme, un placer enorme. No sería posible sin este gran, gran crack genio. Un aplauso fuerte para el señor Cristian Moreschi, por favor, en esta última noche. Sí, la humildad en persona, talento, todo. Gracias, amigos de corazón. Me lo voy a creer, gracias. Parece que hace años que estamos juntos. Parece, parece. Yo me siento muy feliz, cómoda. Y lo vamos a repetir esto, Coqui, ya vas a ver. Cómo he disfrutado de esta ciudad, por favor. Te trató bien, Altagracia, Coqui. El hidropedal en el Tajamar, la comida. No, ahora empiezo la dieta el lunes porque... No te hace falta, te hace espléndido. Con lo que hemos comido aquí. Ya cada vez se ven más gorritos de piñón. Fijate allá. Mirá esa belleza con ese vestidito de colores paradita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, reina. Me mira como diciendo quién es él. Los piñoncitos en la mano, no, los amo. Qué divinos. Y este público me encanta porque mirá qué tranquilos que están. No nos apuran. Los papás nos están amando porque los chicos están tranquilos. Los tenemos ahí. Se entretienen. Se ríen, pero saben que tenemos razón. Se van a entretener bien entretenidos los chicos por un rato. Y además disfruten. Estamos hoy acá, estamos bien, celebrando la vida en una noche magnífica donde despedimos al encuentro de colectividades. Vamos a divertirnos con un payaso que nos ha copado el corazón y podemos estar disfrutando este momento. Me da melancolía, no quiero despedirnos. No, la última noche. Lo vivamos ya intensamente por eso, Coqui. Oh, qué lindo. Por eso es importante estar aquí reunidos y también en un instante con Mariana. Vamos a agradecerles a todas las instituciones y empresas. Se está revolucionando toda y me parece que ya llega Piñón, chicos. Mirá. A ver, yo me voy a asomar. Saludos a toda la departamental Santa María que ha hecho un trabajo de la policía de la provincia de Córdoba, impresionante. Está ahí, ya llegó Piñón. No, ¿lo viste? Sí, lo acabo de ver. ¿Por qué lo viste primero y yo no, Coqui? Yo quería verlo. Lo acabo de ver a Piñón. No. Me hizo como que está todo ok, todo listo para comenzar. Entonces ya estamos en segundo nomás, prepárense. Tienen que cantar todas las canciones de Piñón. ¿Van a cantar las canciones de Piñón? No, no, más fuerte. Está Piñón ahí afuera. No quiero quedar mal con Piñón. Necesitamos una ovación para que entre, chicos. Pregúntale vos. ¿Van a cantar las canciones de Piñón? Ahora sí. Ahora sí. Sí, para que escuchen. Porque nosotros le dijimos a Piñón recién que los chicos que gritan más fuerte son los que vienen a Altagracia. Así que cuando salga Piñón ustedes tienen que pegar un grito que se escuche, pero en toda la Argentina. ¡Ay, qué lindo! Ya, ya llega, ya llega. ¿Lo presentamos? ¿Estamos listos? Ya, ya, ya. Venido con toda su banda aquí. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan bien? Genios todos. Cuando nos digan, ¿querés que me fije? ¿Sí? 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 ¡Ya está, ya está, ya está, ya llega! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién viene? ¿Quién viene? En el encuentro de colectividad. ¿Quién? Lo presenta la gran Coqui Ramírez. Fuerte ese aplauso para recibir al gran Piñón Fijo.